Sin duda que hace ya casi una década, uno de los artistas que más deslumbraría dentro de la escena musical sería un joven llamado Ulises Chávez, quien aparecería en los medios como una de las promesas musicales, de lo que para esos momentos era el cierreo, y también como una nueva figura muy semejante a Ariel Camacho, que había partido tan solo meses antes, situación que le daría gran realce, y su carrera crecería a niveles inimaginables, con su primer tema porque me enamoré, y después con Terregalo, sencillos que rápidamente lo harían ganarse un lugar dentro del regional mexicano, como uno de los solistas más destacados del momento, y de la discera del Reynolds, por lo que después de ese gran éxito su carrera seguiría teniendo un gran alcance, con el estreno de nuevo material, hasta hace ya prácticamente un año, pues a partir de hace ya bastante tiempo se alejaría de sus redes, para pasar a dedicarse de lleno a la religión, situación de la cual en un inicio se dijo mucho, y se llegó a pensar sobre la posibilidad de abandonar su carrera musical por completo, aunque en las últimas horas el intérprete de Viva Voz por fin ha podido hablar al respecto, y ahora si confirmando lo que ya venía siendo evidente, pues ha hecho un comunicado, en donde efectivamente ha dicho que ha dejado por un lado, su carrera como un artista comercial, y a como se conocía como Ulises Chávez, para entregarse de lleno a sus creencias, además de que posiblemente esta sea la despedida definitiva, a como se le conoció anteriormente, pues también con lágrimas en los ojos daría motivo mensaje, por supuesto ante dicho anuncio, diferentes seguidores del cantante han apoyado su decisión, y lo han decidido acompañar en este nuevo ciclo, que por supuesto ya no tendrá los mismos reflectores, pero que de alguna manera también quiere llevar, sin duda un gesto de admirarse por parte de Ulises, pues ha dado ese paso tan difícil, de dejar todo el éxito, para vivir una vida más acorde a la realidad, y que también lo haga sentir mejor, pero bueno cuentan en los comentarios tú que opinas al respecto, de la decisión del cantante.